...pasear por Ronda la ciudad soñada siempre es un placer... ...pero tanto turismo y tanto monumento nos han despertado el apetito... ...nuestra propuesta de hoy es gastronómica... ...les invitamos a probar la nueva cocina andaluza... ...en el restaurante Tragabuches... ...hasta hace unos meses el único de toda Andalucía... ...con una estrella en la guía Michelin. ...básicamente lo que hacemos son adaptar recetas tradicionales andaluzas... ...a las cuales no le cambiamos absolutamente para nada el sabor... ...sino que contrastamos con otro tipo de ingredientes... ...para que sepa lo que era, a otra cosa... ...pero siempre despertando un sabor tradicional. A pesar de su juventud Daniel García ostenta con orgullo... ...el cargo de jefe de cocina de este establecimiento... ...y de sus manos y de las de su equipo han surgido exquisiteses... ...como los salmonetes de roca con jugo de alcachofas crudas de aceite de vainilla... ...el ajo blanco malagueño helado en sopa de lichis con ravioli de gambas... ...o el rabo de toro con emulsión de cacao y curry con gambones... ...eso por mencionar, solo algunos platos. Pero además de una excelente cocina... ...que nada tiene que envidiar a la de los maestros vascos y catalanes... ...este lugar merece una atención especial por sus detalles... ...su decoración y su arquitectura... ...obra del italiano Flavio Salesi. La verdad es que el arquitecto ya sabía el tipo de cocina... ...que se iba a realizar en el restaurante... ...entonces un poco condicionó las labores de rehabilitación... ...y también el resultado final ¿no?... ...necesitábamos un restaurante que fuera acorde con el tipo de cocina ¿no?... ...así en esta antigua casa del siglo XVIII... ...se han recuperado la fachada y algunos muros... ...y se han mezclado con materiales como el acero o el cristal... ...en el salón de abajo además disfrutamos de unas magníficas vistas. ...esa inquietud de mezclar las diferentes culturas... ...que han pasado por rondas... ...entonces tanto la musulmana como la judía como la cristiana... ...cogéis mezclarla en la cocina... ...entendíamos que podría dar un buen resultado... ...y de hecho estamos contentos ¿no?... ...con lo que hemos conseguido ¿no?... ...desde el nombre Tragabuches... ...uno de los más famosos bandoleros... ...que además fue torero y cantaor, casi nada... ...hasta los detalles del servicio... ...desde la comida y la bodega... ...hasta la cristalería y la vajilla... ...nada se ha descuidado... ...y todo contribuye a que este restaurante... ...se haya otro monumento más en la ciudad.